Llorar pérdidas no quiero, quizás lanzar a sus cenas, desde las nubes y reír. Caminando por el canto, mis lágrimas son la disciplina con que se hacen mitas. Seleccionar los choclos, descuerarlos, seleccionar los pellejos, asentarlos en lo ancestro, rasparles el alma, transparentarlos, reunir su viruta y oler. Las manos prestellan ya de sol.